Ya mismo llego y estoy a tres de tu casa Cuando te chingue yo sé que se te pasa Siempre te pierdes solo para cuscarme Y aunque te tardes Con ese pitch Mami quien se enoja contigo Traje el weed Y ganas de darte el castigo Me dejan sin pa' después tenerlo encima